Con Minerva puedes contar, te llevará el camino, la verdad y la vida, tu felicidad. ¿Qué puedes hacer con 10 dólares? Comprar un lounge, adquirir un accesorio, tomarte un trago, ayudar a estos niños. En su paso por la República Dominicana, la primera dama de la televisión visitó una institución dedicada al cuidado y protección de niños minusválidos, llamada Fundación Proyecto Ayuda al Niño Casa de Luz. Esta organización sin fines de lucro recibe a niños minusválidos que en la mayoría de los casos son abandonados por sus padres al nacer. Dicha fundación no recibe ayuda del gobierno y se mantiene tan solo con la ayuda que recibe de personas de buen corazón y en parte con las ayudas y donaciones que siempre lleva el Dr. Cruz Jiminyan. La primera dama de la televisión emprende una campaña para enviarles una ayuda fija, contando con todos los televidentes para que se comprometan a enviar 10 dólares mensual o la cantidad que ustedes quieran, para que así pueda contar con una entrada fija que le permita sustentar a estos y otros niños que deberían ser felices. 10 dólares. Solo 10 dólares es lo que pedimos. 10 dólares para que estos niños, cada mes, puedan tener un aliento de vida. Llámanos al número que ves en pantalla y te enviaremos un sobre predirigido. S.O.S. para ayudar Con Minerva puedes contar Te llevará al camino la verdad y la vida Felicidad